Chula, 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 chula Chula, 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 chula Chula, 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 chula Escogió mi corazón, este amor equivocado Escogió mi corazón, este amor equivocado Y las leyes del amor, no olvidar, no olvidar Y las leyes del amor, no olvidar, no olvidar Estrugió mi corazón, este amor equivocar Estrugió mi corazón, este amor equivocar Y las leyes del amor, no olvidar, no olvidar Y las leyes del amor, no olvidar, no olvidar